Cuando me dicen que deje de hacer estos videos que no aportan en nada a la sociedad XD, mi respuesta Pues ya que me la piden tan chingonamente y a petición del público Chinguen a su madre ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a decir pendejadas y echar desmadre? Amigos, bienvenidos a un programa más en compañía de nuestro amigo Fayals, Carlos Ruanes y Rolando Reynoso de Válvula de Escape Desde nuestro querido y hermoso momento que limita el norte con el sur Desde el centro del mundo, exactamente Y esta vez vamos a hacer un video especial Acá seguimos conversando, porque vamos a hablar de los autos eléctricos Que por ejemplo son autos que amigo realmente Más bien causan bastantes dudas, más dudas que certezas Porque hay gente que dice, a ver, voy a cuidar el planeta Sería bueno comprarlo y tal Si, nada malo comprarlo o no Quizás mejor empezaría ahora con este tema Porque hay muchas personas que van muy anclados al tema ambiental Yo mismo inclusive, porque yo estudié, soy ingeniero ambiental también Entonces a la final, sí, sí hay ciertas personas que se van anclados al tipo de cosas Pero bueno, hay pros y contras como en todo Y hay que ver y vamos a analizar un poquito más Cómo estamos en ese tiempo Porque a la final es una realidad A la final los carros eléctricos Pero vamos a ver cómo estamos en ese tiempo Sí, 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 sí Y ese tiempo de llegar allá Pues aquí te vamos a decir los pros y los contras De tener un vehículo eléctrico acá en Ecuador Claro Que sí tiene cositas interesantes Pero sí tiene cosas también que cabe ponerlas en la mesa Exacto En realidad Y estamos aquí amigo, desde Chaupimundo From the center of the world Un agradecimiento a Chaupimundo y al restaurante de Árabe Ubicado en diagonal a la mitad del mundo Una historia completa para toda la familia Te lo recomiendo Sí, realmente vengan amigos, es un tiempito para acá Llegamos sobre todo turismo en nuestro país Además no se olviden muchachos Que pueden seguirnos en todas las redes sociales oficiales Estamos como Fires Además de van a un lado de escape Y nos pueden, pueden abrirse por un dólar al mes Como miembros de cada uno de los canales Si gustan apoyarnos también Y además pueden suscribirse, ¿no? Dejar su comentario ahí abajo Y además darle like, poner la campanita Y obviamente si les gusta este tipo de contenido Amigos, ahora sí Empecemos a hablar un poco más del tema Porque hay cosas interesantes sobre los carros eléctricos Que hay que conversar Hay cosas buenas A ver, el tema de los carros eléctricos es importante ¿Por qué? Porque al final Este, sí Hay un tema que hay que contribuir al medio ambiente Porque hay cosas del tema de emisiones Que está bastante mal Sí Lo cierto Y hay países, sobre todo Nosotros somos privilegiados Porque tenemos una buena velocidad del viento Eso hace que tengamos arrastre De este tipo de contaminantes Pero ciudades como Santiago de Chile, por ejemplo Han tenido alertas ambientales fuertes Porque no tienen muy buena capacidad O más bien mucha velocidad del viento Y eso hace que los contaminantes se queden Por lo general Ahí en el ambiente El aire tiende a contaminarse más Está bien este tipo de medidas como tal Que tiene ya la humanidad Y es una realidad Además por los precios de la gasolina Pero además vas a tener algunos incentivos En este tipo de cosas Que ha puesto el Estado, amigo Sí, sí Compas, les vamos a decir los puntos positivos como negativos Pues sí Tiene cosas muy interesantes este tipo de vehículos Pero vamos por partes ¿Te parece? Primero, el tema del beneficio fiscal O el tema de impuestos Estos vehículos eléctricos No estoy hablando de híbridos O sea, estoy hablando solamente de vehículos eléctricos, ¿no? Los híbridos sí, también aplican Pero vamos a destinar este programa solamente a vehículos eléctricos Exactamente Correcto Miren, el tema de los impuestos Pues es muy bueno Es muy importante Porque tenemos una reducción de impuestos También aplica el tema de pico y placa Al menos acá para Ecuador Exactamente O al menos No tiene pico y placa Perdón Al menos para Quito Exacto Claro, en otras ciudades no tienen pico y placa Pero sí, en Quito sí Aplica ese tema de pico y placa Entonces tú puedes circular sin ningún problema con este vehículo en pico y placa Sin ningún tipo de restricción Lo cual eso es algo bueno También aplica el tema de la zona azul La zona azul para los vehículos híbridos eléctricos Creo que son completamente gratis Todos los parqueaderos públicos Sí, también los parqueaderos públicos Es correcto Exactamente Reduce la contaminación acústica Es muy importante ese tema, ¿no? Y también el confort y la comodidad al interior del vehículo Sí Dato interesante, ¿no? Requiere poco mantenimiento, amigo Poco mantenimiento, sí Sí, señores Así como lo suena Poco mantenimiento Sí, es una mecánica más básica Exacto Tiene una mecánica súper básica Tienes un almacenamiento de energía ¿No es cierto? Cuando tú cargas el vehículo Tienes un almacenamiento de energía Y obviamente esa energía va a ser conducida O transformada hacia Las redes Primero el motor eléctrico Que es un motor básico Un motor eléctrico básico Que va a ser Que hay una rotación del eje, ¿no es cierto? Correcto El vehículo y de la tracción como tal Esto quiere decir Si es que hay menos componentes mecánicos También va a haber menos daños mecánicos Menos fallas Menos fallas también incluso Eso es muy bueno O más fácil de verificar ¿Cuál es el componente que falló? Por ejemplo Correcto Porque claro Ya como todo está automatizado Pues automáticamente te va a decir Valga la redundancia Y te va a decir Pues que tienes una falla Por decirte Me invento Una falla en la puerta Como una computadora Porque la computadora te dice No sé Problema del disco duro Problema es Sí Va a dar la falla como tal Y es mucho más fácil de encontrar A pesar de que yo voy a decir Los carros de combustión Tienen una computadora también Sí Pero en este caso Tenemos menos componentes Y la computadora va a ser mucho más fácil Que analice Cuál es el componente específico Que tiene su problema Correcto Porque en el caso de los carros A pesar de que tiene computadora No te da el componente específico Que te dice Entonces este inyector de tal Aquí exactamente Tiene el problema por tal y tal No te da Claro O sea te da En cierta parte Sí te dice específicamente Cuál es el daño Pero como un código muy general Exacto Exacto Es verdad Y como último punto positivo Es el tema de la recarga Autoregenerativa A través del freno A través del freno Muy importante Aprovechando la Exacto Claro Aprovechando la energía Que tiene Que da las ruedas A pesar de que Estos vehículos eléctricos Tú dejas de pisar En el acelerador Y automáticamente Empieza a frenar Claro Sí Por lo que tiene Funcionan así Pero en este caso Si tú pisas el freno Va a haber una regeneración De energía Lo cual Eso es un punto positivo Que tienen ahora Que tienen los nuevos Buenos eléctricos Sí Los anteriores no venían Con mucho esta tecnología Ahora se ha vuelto Casi como ese asistete Arranquen pendientes De los autos de combustión Este tema del IP Pedal O que le llaman ¿Cierto? Del tema de la generación Por medio de la energía Que produce las Las jump ¿Cierto? Entonces con esa energía Pues obviamente Utilizas la energía De una bajada Correcto Para poder recargar la batería Y tienes una extra energía Que no es una gran cosa Tampoco No es cargar la batería entera Claro Pero tienes un poquito más Y además de agregarle Todas las existencias La típica EBD ABD No y eso viene Con los mejores Correcto Igual los airbags Y toda la cosa Eso está bien Es un punto positivo Y sabes por qué También un dato interesante Sabes por qué viene con tan bien El equipamiento de seguridad O carro eléctrico Viene tan bien puesto Es porque obviamente También no nos olvidemos Que un auto eléctrico Es un auto bastante potente Bastante fuerte De hecho Sí es mucho más fuerte Que muchos autos veloces del mundo Son muy potentes Sobre todo Les salía en el despeje Lo cual obviamente En un accidente De este tipo de autos Puede sufrir Lesiones mucho más graves Entonces por lo general Este tipo de autos En asistencias En equipamiento De seguridad Ustedes van a ver Todos tienen seis airbags Todos vienen muy bien equipados Con todas las asistencias Del caso Incluso con los mejores llantas Porque Lo que tú acabas de decir Es un punto muy importante Las llantas Así como todo El sistema de frenado Debe ser muy importante Las llantas Tienen que ser especiales Especiales Porque Vaya a ver Los vehículos Tesla En Estados Unidos No pueden utilizar Cualquier tipo de llanta Tienen que utilizar Un llanta especial Para ese tipo de vehículo También hay que decir Sufre un poquito más En el sistema de frenos Es lo mismo Que hemos hablado Ya en otros modelos Tienes mayor potencia Y también tienes El tema que te va a restar Mucho el tema De estar cambiando Los frenos Pero te va a tocar Un poquito Echarle suave Al tema Porque un carro eléctrico Tiene un pegue Y sobre todo Una potencia inicial De algo Un arranque Por los poderos Porque Nada hasta te suele Pegado Así de todo Entonces Sí Lo que es es bueno Ir poniendo nuevas Nuevas tecnologías Es bueno Porque ahí Siempre que nos dicen No Es que ustedes Por último Quieren la carreta De los pica piedras Y todo Así Para decir No Así no Amigo Para decir a mí La verdad Todo el sistema Todo el sistema mecánico Eléctrico También vienen Siempre bien equipados De seguridad Yo creo que en el tema mecánico Al autoeléctrico No se va a poder decir nada Viene muy bien puesto Sí Más bien Son otras cosas Que van por fuera Del carro eléctrico ¿No es cierto? No sé si por el tiempo Por todo Pero yo creo que amigo Más bien ahí podemos pasar Ya directamente A los puntos negativos De lo que De lo que es tener Un carro eléctrico Sobre todo en Latinoamérica Porque en Europa Y en Estados Unidos Es otra cosa Pero aquí en Latinoamérica Hay puntos negativos Hay algunos que no son Anclados al sistema Sino que son por fuera Correcto Guardemos esa cesta Para lanzar flores Y vamos por los puntos negativos Dami ¿Qué te parece? Vamos por los puntos negativos Sí Puntos negativos Sí que hay puntos negativos En sí El vehículo Y la tecnología Que están implementando Es la parte Positiva Sí Por ejemplo La parte negativa Amigo es Pero La autonomía Exacto La autonomía El que la ciudadanía Claro La relación Precio Aquí es fundamental ¿Por qué? Porque si tú compras Un vehículo Por ejemplo El EJS1 Si no me equivoco Ajá Pues es un vehículo Barato Ronda los 20.026 Sí Promedio está en el mercado Ecuatoriano Pero tiene un rango Limitado O sea 200 kilómetros Máximos 200 kilómetros Que claro O sea Para ir a la oficina A la casa Y viceversa Pues vale Vale la pena Sí está bien Pero ¿Qué tal si te quedas Sin carga eléctrica Por ahí en el camino Mijo? Bueno Ya vamos a hablar Acerca de ese tema También ¿no? Sí Pero el tema De la autonomía De casi 500 450 kilómetros Con el tanque Y el otro Te da 200 Correcto Entonces Ahí es lo que uno diría En autonomías Con el otro Puedo llegar Así no tenga gasolinera Una gasolinera O la estación de servicio Puedo llegar Más kilómetros Que con el otro ¿Por qué? ¿No es cierto? Eso es lo que a mí me queda faltando En que debería ser Un poquito más Aún no estamos llegando Al menos acá en Latinoamérica Y en Ecuador No estamos llegando A la par De lo que ofrece El un auto O la una tecnología Versus la otra ¿No es cierto? De movilidad Correcto Y eso va anclado Digo a los puntos de carga Porque a la final Miren amigos Lo que acabas de decir Es muy importante Los puntos de carga Claro Inevitablemente Tiene que existir Una alianza Público-privada Claro Ya Donde existan Estos puertos de carga Ya se empiece a ver Los puertos de carga Los puntos de carga Perdón ¿Y mi poca gestión? ¿Pero por qué? Pero sí Hay muy poca gestión En realidad Por parte del gobierno ecuatoriano Y lo tengo que decir Pero a mí me parece Está chistoso Cachas Porque llega Una marca coreana ¿No? Y hace Con bombos Y platillos De lanzamiento De nuestro punto de carga Un chulla puerto De carga Mi hijo No nos insulten Y eso No solamente En la marca coreana En la empresa eléctrica La empresa eléctrica También Está bien festejando Por un punto de carga No pues O sea realmente Ahí digo Lo que hace falta Este tipo de tecnologías Es infraestructura Es hacer las cosas a medias Es hacer gestión Exacto Porque el problema Es que las marcas Aquí Y hay gente Que por ejemplo Nos habló mucho Desde Mi Power Diciendo No Pero ¿Dónde están Los puntos de carga? Dice Este tipo de sistemas Son que nos ayudan Porque no tenemos Puntos de carga Y entonces Tenemos que Seguirle poniendo gasolina Para que arranque Un poquito más Y vaya a ver Lo que dice Nissan Porque ya muy pronto Van a dejar de fabricar Estos vehículos Y tú lo mencionaste En el anterior programa Claro Que van a dejar de fabricar Estos vehículos Microhíbridos Híbridos Y cosas así por el estilo Y solamente Se van a dedicar A construir vehículos Eléctricos A partir de 2030 Por parte de Nissan Si exactamente Por ejemplo Ese dato importante Ahí A la final Hay mucha gente Que nos dijo Que no Que esas nuevas tecnologías Que no No Porque realmente Lo único que pasa Es que Todos estos nuevos sistemas De power Microhíbridos Este Y de evidencia suave Lo único que hacen Es tratar de acomodarse A las regulaciones Que cada vez son más agresivas Hasta el 2035 Correcto En Europa Y después de eso En Europa Ya no se va a poder vender Ningún modelo nuevo Con un motor a combustión Y entonces ¿Qué hacen? No funciona ya Lo traen acá Y te traen y te dicen Pe Es que no hay puntos de carga Este es un auto eléctrico Que le tienes que meter gasolina Para que ando Es absurdo Pero bueno Entonces Eso ya es un cuento Ya Entonces Que les mandamos Nunca acabar Les mandamos más bien A las personas De las marcas Que están trayendo carros eléctricos Más bien Pónganse las pilas Y hagan una alianza Con el gobierno Para que puedan poner Puertos de carga O sobras de carga eléctrica En las mismas gasolineras Que hagan ese tipo de cosas Para que pueda fluir Más rápido Ese tipo de Nuevas Nuevas tecnologías De movilidad O lo que se hace No es siquiera tan nuevo Porque es la actualidad Y en lo que los lleva Entonces Eso deberíamos de hacer Normal amigo Porque Aquí vamos a ir A tocar otro punto Porque imagínate Lo que es primero Tú llegas Y te quieres ir Y ya te compraste el carro Por decirlo así Y te quieres ir De viaje A Milagro Te quieres ir De viaje De la sierra A Guayaquil Te quieres ir De la sierra A Napo Pastaza En Puyo Todos esos puntos Son los que tienen que empezar Ya Una persona Tiene que ya Ponerse las pilas Y ver a futuro Que es lo que va a pasar No sé A Esmiragro Por ejemplo Claro Un punto de carga En la concordia Señores Punto Se acabó el asunto Exacto Tienen que tratar De ver más o menos A ver Tenemos un ¿Cuál es el punto Más bajo Que tiene un carro De 200 kilómetros Pongamos 200 kilómetros Después pongamos Puntos de carga Y tratando el tema Del punto de carga Compa La velocidad de carga La velocidad de carga El tiempo de carga ¿Cuánto se demora En esta balna de cargar? Es una eternidad Porque claro ¿Tú te vas a 3 horas? No ¿3 horas? 4 horas Claro Tú vas con tu carro Tradicional de gasolina Vas Pum Cargas menos de 2 minutos Ya está Es que hablaba Hablaba del tema Por ejemplo De que 30 minutos Porque hay también Puertos de carga rápida Que son carga rápida Pero esos puertos De carga rápida Cuestan más Y los que están poniendo Claro Ya me he explicado En algunos centros comerciales Claro En algunos centros comerciales Pero es carga lenta Y ni siquiera Les digo una cosa Tú Digamos que llegas Con tu vehículo De cualquier marca Y tienes que adaptar Un conector Ese también es otro Punto en contra Cada uno tiene Su propio sistema Exacto Es como los celulares Ahí es otro problema Porque otro problema Sería que deberían Obologar El sistema del CLAF Para recargar No puede ser que uno Tenga una tecnología O el otro tenga otro Y otro tenga otro No Deberían tener cada uno O con todo Entonces deberían Ponernos puertos de carga Con una sola tecnología Y que todos puedan cargar ahí Y que les vendan Con el adaptador Pero si no Está complicado Porque si no mañana Yo no puedo cargar aquí Porque es de tal marca Entonces tengo que irme al otro Y tampoco es de mi marca Y todo Y tampoco es así Entonces aquí Deberíamos aprovecharnos Un poco más Compas Otro punto negativo El tema del precio Y las baterías Ahora claro Hay ya empresas Que se están dedicando A traer baterías Han bajado de precio Pero sí Ha bajado algo de precio Pero todavía sigue siendo Algo un poquito costoso Eso Eso hay que tener en cuenta Amigos Sí, sí, sí Es bastante complicado Pero al final También hay que decir Otra cosa amigo Porque por ejemplo Nos venden este tema Y yo hay que decir El tema de los carros eléctricos Últimamente Nos están vendiendo Como que es la gran cosa Y que vamos a cuidar El ambiente Y que el tema Y que al final Este tampoco es que sea Una huella de carbono O sea El tema de que Este tipo de carros eléctricos No contaminan Y el global No es así Porque también hay que ver De dónde se extrae el litio Por ejemplo De dónde llegan cada uno De los componentes Correcto Inclusive hasta los mismos Plásticos del carro Van a llevar una cierta Extracción Hasta del mismo petróleo Porque el plástico Es petróleo Entonces al final No es una huella de carbono Cero Ahora sí vamos a tener Una mejora En emisiones al ambiente Eso claro Obviamente Vamos a tener cero emisiones Cero contaminación acústica Que está bien Pero también A mí lo que me gusta mucho Es que las marcas Están metiendo Que con esto Vas a cuidar el ambiente Contaminación Cero huella de carbono Tendremos que ver Cómo se van puliendo Los procesos Y cómo van restando huella de carbono Porque eso también se puede hacer Hay que tener en cuenta Claro Hay que ver cómo están haciendo Exacto Las empresas deben tomar en cuenta De que El reciclaje Que deben dar El tratamiento Que tienen que dar Tanto las piezas del vehículo Como las baterías eléctricas Y otro dato interesante Por ahí que se me vaya a escapar algo ¿No? Tengan en cuenta Si ustedes van a comprar Un vehículo eléctrico Pues en el caso de accidente Le van a tener que dar Una pérdida total al vehículo Sea cual sea El choque O el daño ¿Por qué les digo? Porque si es que Las baterías Son estropeadas O son golpeadas Automáticamente Se las tiene que cambiar O sea Se va a poder reparar A diferencia Va a costar Exacto A eso iba Va a costar un poco más De lo debido Ajá Y el otro dato Si ustedes tienen Su motor a combustión Perdón Su motorización a combustión Pues ¿Qué va a pasar? Se choca Van donde el maestro de siempre Cotizan Y lo pueden reparar Cosa que el vehículo eléctrico No Y ahí llegamos Fijan eso en cuenta Tienen que asegurarlo con esto Y ahí llegamos A ese punto amigo Porque al final No es que hay muchos Centros especializados Tampoco Y estamos viendo mucha capacitación Como tal De especialistas En el tema de los autos eléctricos ¿Cuántos Lugares Donde ustedes puedan hacer Un mantenimiento Puedan encontrar Aquí en Ecuador No hay Y seguramente En parte de Latinoamérica No van a encontrar Muchos cepos especializados Donde te puedas llevar Tu carro eléctrico Como tú dices Te puedan arreglar Te puedan cambiar la batería Te puedan hacer Mantenimiento como tal No De este caso Vas a tener que ir Realmente Exacto A la concesionaria Creo Creo en Quito Creo Creo Debe haber uno quizás Hay uno Sí, sí Por ahí tengo en mente Uno que me lo recomendaron Es verdad A mí Y por último La última falla La última falla Que hemos encontrado En este tema De los vehículos eléctricos ¿Por qué comprarlo? No Es el tema del clima ¿Y por qué el clima? ¿Por qué influye el clima En esto de los vehículos eléctricos? Porque recuerden Que los vehículos eléctricos Es tal cual como celular ¿Ya? Si el vehículo va a trabajar En un clima templado Como llegaría a ser Quito No tendría tanto un problema A pesar que las temperaturas En Quito también Ya están empezando a ser muy altas Por tema de cambio climático Pero si es que Este mismo vehículo Va a trabajar En un clima cálido Puede ser el oriente Puede ser la misma costa ecuatoriana Entonces sí vamos a tener problemas De que las baterías Empiecen a inflar Pilas con eso Y hemos tenido evidencia De que estos mismos vehículos En climas muy fríos También tienen sus fallas Ahorita me parece a mí Que no es el tema De los carros eléctricos Me parece que está bien O sea los carros eléctricos Vienen muy bien El tema es Que no hay una gestión Del gobierno como tal Con las empresas Para poder hacer Alguna cosa más Y yo diría que Inclusive no es tanto El tema del gobierno Es el tema de las empresas De las marcas Por eso digo En que Una alianza público-privada Claro O sea alguna cosa Que puedan hacer Y te digo O sea ni siquiera Quizás público-privada Las empresas Las marcas Deberían a ti decirte Yo te vendo Este carro eléctrico Y tienes todas las garantías Tú puedes ir por todo el país Sin problema Porque yo ya me encargué De darte las garantías Para que ese auto pueda rodar Exacto Si no te están dando La infraestructura No te están dando Las garantías Para que el auto pueda rodar Entonces ¿Qué garantías Te están dando Para comprar un Es como que te vendiera Un televisor Pero no te doy la luz O sea no tienes luz Para que Claro Televisor Habrá que esperar Muchísimo más Porque estamos Muy quedados En ese aspecto Y hablamos del tema De apagones en Ecuador Senase Operador Nacional de Energía No tiene un plan de cortes Y notifica pocos minutos Antes de que ocurran A las empresas eléctricas En 11 provincias del país Anoche hubo cortes de energía Que tomaron por sorpresa A miles de usuarios A pesar de que el ministro Aseguró Que no se iban a dar Claro Bien Y por ejemplo No me verán los despedecitos A decir No Es que Otro Por ejemplo De tal Va a haber un requerimiento energético Mucho más alto Que el que tenemos ahora Y no hemos podido manejar Aquí por ejemplo En Ecuador Miren Aquí está la mitad del mundo El sol pega acá Con una cierta potencia Mucho mayor Al respecto De otros países Y ni siquiera Podemos aprovechar La energía solar Hay cargadores solares En Europa Por ejemplo Ni siquiera eso Podemos aprovechar Entonces Si no hemos podido aprovechar eso No tenemos puertos de carga No estamos capacitando Ni siquiera A las personas Para que puedan Interesarse sobre este tema Y estamos en cero Y Ecuador Realmente a mi me parece Que este Este tipo de 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 tecnología De tecnología solar Me parece a mi Que nuevas formas De movilización O nuevos Nuevos productos Que van sacando Que es la actualidad Es lo que viene Porque los medios De la gasolina De los últimos 40 años Van solamente aumentando Un aumentando Un bajado Y no van a bajar Entonces realmente Me parece a mi Que hay que exigir Un poquito más No se si al gobierno Amigo Hay que exigir A la marca Y la marca Que tiene más Más capacidad De poder llegar Al gobierno Que ellos Se encandien De Pero nosotros Como compradores Como consumidores Debemos exigir A la marca Si yo compro Un carro eléctrico Necesito Para poder circular Por eso lo del país Si usted no me entrega Las garantías No quiero Muchas gracias Porque no me está Dando un Un dispositivo Bueno sería En común Una cosa En tecnología Pero usted no me está Dando un producto Que cumple con lo que Yo necesito O con lo que yo Debería obtener Un producto Que es un carro Si yo necesito Un auto Debería poder Morizarme Por el lado Que yo quiera Si no tienen Gasolideras No pudieran Ir a ningún Claro Se quedan parados Mira Mi tema De conclusión Es bastante Bácil Voy Con lo que tú Acabas de mencionar Si es que no existen Estaciones de carga Pues lamentablemente No se podría Incursionar más En el tema De los vehículos Eléctricos La empresa Y yo en cambio En esto Si Dijero un poco Un cachito Contigo Porque si Tendría La obligación El gobierno Ecuatoriano También De intervenir En este tema Porque es Una alianza Público Privada Debería Pero ahí yo creo Que van a entrar En la empresa Porque no Van a escuchar Nadie Es que Correcto Al que Peor aún La empresa Tiene más Pero Si tienen Que estar Ya Empezando A instalar Este tema De las Electrolineras Y también Ver lugares Seguros Porque también No es que solamente Vamos a cargar El vehículo Tú tienes que estar Ahí viendo Que el vehículo Se cargue Durante dos A tres Horas Y con la Delincuencia Que está Actualmente Pues vamos A ser Blancos De este Tipo De Delincuencia Y automáticamente Pues las Músicas Van a marchar Mal Y no te vayas Lejos Ahora inclusive Tesla por ejemplo Está queriendo Poner este tema De cómo se manejan De manera autónoma Los carros Que puedan salir A ser Con una plataforma Digital De movilización Automáticamente Sin chofer Imagínate Qué pasaría aquí Regresa y regresa Sin ranio Sin asiento Sin nada Entonces hay cosas Que hay que Como digo yo Hay que pulir Mucho más Y eso digo yo Si yo voy a vender Un televisor Voy a vender El televisor Pero primero Viendo que vino La luz Para vender El televisor Entonces la marca Tiene que empezar A tratar Dar las garantías ¿No? Dar las garantías Pero en conclusión Me deberían gestionar Exacto Pero en conclusión ¿Vale la pena Comprar un vehículo Eléctrico En Ecuador? Sí Privadas En conjunto Pues yo no Lo recomiendo Por el momento Por el momento Lo estoy diciendo No me estoy negando Al tema De que De que no Es que cómo va a ser posible Estos carros eléctricos No, no, no La cuestión es que Tiene que haber La estructura Primero Para que nosotros Tengamos la garantía De poder movilizarnos A cualquier lugar Digo en la parte Ya No, y eso es primero O sea En mi caso Yo no recomendaría Comprarlo O sea Yo digo Por ejemplo Las distancias Así te Claro Puedes ir al trabajo En la casa Pero yo creo que Sigo Sigo perdiendo Esa capacidad De que no me están dando Las garantías No, no, no O sea Puede ser que Puede ser que a mí me sirva Pero no me están dando Las garantías Para Las completas garantías De un producto Para poder utilizarlo Correcto No es cierto Es como que te venden Un producto Con, no sé Con cierto voltaje O algo que no da Para lo que yo necesito Y te digan No, sí Puedes usarlo Pero tienes que buscarte Tu cierta Cierto voltaje Que no existe Y tú tienes que hacer Otras cosas Para poder encontrarte Es como que ya Te están tirando La responsabilidad a ti Correcto Como, no es cierto Como que tú verás Cómo lo vas Baña y enchufa en su casa Eh, por ejemplo Es igualito Mes, entonces ¿Y qué tal si De su amigo no tiene Conexión a 220? Solo me tiene 110 Por ejemplo Por ejemplo Están tirando la pelota A ti Al consumidor Le dicen No sé, mire Ahí está Y usted verá Cómo le hace Y ahí verá Réglese usted Che Hace que por cierto Me parece que Por ahí Ya me parece Que no De ahí que Los autos eléctricos Muy bien equipados La tecnología Me parece que está Bastante bien Y por aquí En Ecuador También les venden Como los autos Más caros del segmento Nos atraes Por ejemplo Entonces traen El cone eléctrico Y es el cone Más caro Que te venden O sea Eso me queda Como vendiendo Como que le venden El auto Bueno Eso Quedará Quedará para otro Programa Este tema De por qué Los caros eléctricos Desde el gran negocio De las marcas Pero bueno Eso será tema Para otro programa Lo que tienen Es que mejor Tienen No es tan No es gran cosa En realidad Es que tienen Beneficio fiscal Pero aún así Te lo venden cari Carísimo O sea Es lo que yo te digo Te quieren Un tema de marketing Te quieren decir Vas a salvar el planeta Ni O vas a ser Y 35 O la vez O sea Te dicen Que van a salvar el planeta Pero realmente Como tal Claro Pero tú tienes que Cargarte Que no puedes movilizarte Tú tienes que ver Cómo consigues La conexión Para poder cargar Todo te lanzan a ti Te venden caro Todo y todo Te lanzan a ti Y tú tienes que aguantarte Todo eso Y no Me parece justo Me parece que debería darte Todas las garantías Sí Para que debería ser así Amigos Llegamos hasta el final Del programa Muchísimas gracias Carlitos A tu compañía Señores Se lo dejamos A su criterio Sí Comprar O no comprar Un vehículo eléctrico Ese es el dile Hemos dicho Todas nuestras Conclusiones Y todo por el estilo Bueno Para mí le falta muchísimo Sí Para mí también Falta mucho Pero pongamos Ese voto de fe En realidad Sí Pongamos ese voto de fe Porque en algún momento Tenemos que emigrar En algún momento Tocará Más bien Un llamado a atención Para las marcas Que venden esto Porque yo Quizás no sería Para el gobierno Sino para las marcas Que venden esto Que se pongan las pinas A trabajar Que metan algo más Con un poco más De responsabilidad Con el cliente Sobre todo Porque está pagando Mucho dinero Y no está obteniendo Casi nada Sí Porque recuerden Ahorita Están llegando Los carros eléctricos Pero no están llegando En masa Y si es que no llegan En masa Eso que significa Que no van a tener Estos repuestos Por ejemplo Ya Pónganse en pilas ahí Las garantías Yo no sé si Le pegaría mucho Al gobierno Porque ahí es La marca El que me está vendiendo Tiene la culpa Eso amigo Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final del video Muchachos No se olviden de seguir De todas estas redes sociales Oficiales Estamos como Fallers Estamos en todos lados Además también a ti amigo Como Válvula de Escapen Es Eno En todos lados Aquí arriba te dejaré La pasanita Para que puedas visitarme En todas las redes sociales Y además amigo Nos pueden Se pueden unir Por un dolarito al canal Se pueden unir como miembros Tanto a mi canal de Fallers Como al canal de Válvula de Escapen Y ahí contestamos Como un beneficio Está en algunas consultas ¿Verdad? Porque hace un montón De preguntas Regresamos muchísimo Tratamos de contestar algunas Pero ya hacemos Inclusive ya contestamos Especialmente Sí, sí, sí Tienen alguna consulta Directamente Solamente a miembros Luis amigo Sí Nos vemos entonces Para la próxima Nos vemos Bye Bye